Puff Mi último mensaje Eh, yo estoy grabando Apeganme, grabo un video Notar Ok, ahora Un poco de leche caliente Light, porque es la mas barata Y porque no había un refri Fría Creo que lo puse bastante Ah Le puse bastante leche Un canso de ruido Un poco más de leche Un poco más de leche Un poco copyright Ok, ahora lo revuelvo Ahí se puede ver Creo que es bastante Y ve Un poco más de leche Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video